Bueno, hablemos ahora de Santa Fe Clan, que ya lo saben, también está muy exitoso, pues ella va a preparar su bioserie, ya la está haciendo, y él la va a actuar, solamente está buscando quién lo interprete cuando estaba muy pequeñín, eso sí, así que no sé si va a abrir casting o cómo va a elegir, pero se viene la bioserie de Santa Fe. Su talento le ha permitido el paso del barrio al escenario, y del escenario dará el brinco a los sets de filmación, pues Santa Fe Clan llevará su historia de vida a la pantalla chica. Sí, voy a hacer una serie mía y ahí voy a actuar yo, Simón. ¿Una serie de tu vida? Sí, ahí en el barrio. Ah, pues ando buscando nada más niños, o sea, para atrás, y de aquí para adelante yo la voy a hacer. Pues todos estos 10 años que he estado aquí haciendo música, todo lo que ha pasado atrás de todo esto. ¿Te das cuenta que eres motivo y fuente de inspiración para muchas personas que justamente tienen ese mismo sueño y se ven reflejados en ti, que ya lo estás logrando? Pues si te haga falta, todavía no lo he logrado, por mínimo lo que yo quiero ser, siempre se puede más, y aquí seguimos, es que chido que la gente nos vea a nosotros y se dan cuenta que todo se puede. Dentro de su bioserie, expondrá cada una de sus facetas, incluida la paternidad, pues si bien por el momento solo tiene su primogénito, los planes de vida incluyen agrandar la familia. Es bien chido, he madurado mucho, he aprendido muchas cosas de la vida y me he querido más a mí, me he cuidado más a mí mismo, porque quiero ser un ejemplo para Luca. Yo quiero tener muchos. ¿O con mujeres o con mamás? ¿Eh? Con unos 10, 12. ¿Con mamás diferentes o con todos? ¿Mande? ¿Con mamás diferentes? No, pues es que no sabemos, no, pues con quien esté. Pese a la ruptura sentimental con Maya Nasor, madre de su hijo, la relación con la influencer continúa de manera sana. Todo bien, somos compas, nos la llevamos chido. Cuando voy a ver a Luca, pues es como una amiga mía, yo soy como un amigo de ella. Nos llevamos chido porque, pues creo que lo de nosotros es esa parte que Luca. Oye, qué civilizado. O sea, es su cuatacha, la mamá de su hijo, y la va a ver y son compas. ¿Tenden el fincio? Pero, digo, civilizados más o menos, porque cuando él le tomó, subió imágenes con su niño, esto no le gustó a la mamá del menor. Y le echó a habladas. Ajá. En su momento. Y también creo que el hecho de hacer una serie estaría padre, porque también es una vida, es de ese tipo de historias, creo yo, aspiracionales, ¿no? Porque es un chavo que tenía muy pocos recursos, que tenía como todo en contra, el mismo barrio, en contra de la situación, y que finalmente se vuelve, si en un modelo a seguir, digo, o sea, es Pachequito y eso, y ha sido arrestado, tampoco podemos elevar a un grado de, ay, hagan el homenaje, no porque tenga algo malo para quien decida tomar eso, pero no es bien visto. Y, pero creo que lo que sí es bien visto es que no ha salido del barrio porque lleva el barrio en la sangre, porque pone esta tienda para enaltecer a su barrio, porque hace los conciertos para su gente. Es un chavo que, a pesar de que ha crecido, no se olvida de dónde viene y creo que se lo ha llamado. Exacto, diste en el punto. Parece cliché o eslogan, pero es una realidad, el barrio lo respalda, a él sí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!